El trabajo con el recuerdo, digamos, de los profesores y los padres de los profesores que a su vez habían sido profesores de un padre y que ahora tenían aquí sus nietos y decíamos, bueno, pues esta es una sucesión de generaciones que han pasado por el instituto. Vamos a indagar un poquito más, ¿no? Y luego pues ya nos pusimos a desempolvar los documentos que había y aquí tres archivos que son tres, ¿verdad? Tres habitaciones, digamos, donde se conservan los documentos desde 1848 en que se inició el Instituto General de Enseñanza en Ávila. Entonces en el convento de la Sánchez era donde se ubicaba. Después teníamos otro lugar donde veíamos documentos del edificio de Vallespín, además toda la trayectoria, los profesores, los alumnos, en fin, las gestiones, todas las gestiones para iniciar la nueva obra, para hacer el traslado, para, en fin, todas esas dificultades que a veces se encuentran cuando hay que hacer estos traslados. Bueno, nos hemos encontrado con un arsenal ingente de documentación que solo desempolvarlo ya suponía un trabajo y un trabajo. Entonces hicimos, ¿verdad? Son suaves, el equipo de investigación desde el ECEFIE y desde ahí nos hemos ilusionado y cada vez había más materia que investigar y hemos hecho como tres grupos fundamentales, ¿no? Y luego también, bueno, que a partir de los estudios que hemos estado más implicados, porque hemos contado colaboración con la colaboración de alumnos y hemos contado colaboración en la que nos va a jugar. Y ante los profesores de aquí o de antiguos alumnos de Vallespín, que ahora sí hay profesores, no simplemente encuentran los dos oídos de profesores, pero también los colaboradores, que no solamente un trabajo de los que hemos estado más un poco recogiendo la documentación redactando, no tanto los audiovisuales, sino que también los alumnos de tus compañeros, es lo que nos gustaría decir. Porque esto es una verdadera. ¿Quién sabe que va a poder encontrar el lector, la persona que se acerque a ese libro digital? Bueno, a ver, nosotros siempre tenemos una parte redactada donde está recogiendo los cuatro o cinco temas que consideramos más importantes, todo lo que fue la historia de las emisiones del primer instituto en La Santa, luego que nos pasó a Vallespín y a Vallespín. Luego hay otro artículo que trata sobre el arquitecto y el edificio este de aquí, de San Roque, pues porque nos parecía que es un centro que tiene una fisionomía muy peculiar. Aquí en España hay muchos distintos de este aspecto de montaña y nos parecía, dentro de reseñar, también el edificio, aparte del patrimonio de la ciudad. Luego, indagando en La Santa y en los expedientes, empezamos a ver que había determinados planes de estudios que habían ido cambiando y queríamos comprobar un poco qué se estudiaba, cuánto se ayudaba, cómo se denominaba la enseñanza secundaria. Después hicimos un poquito la evolución del alumnado, pero solamente de una época que teníamos la serie completa de datos, entonces tenemos un poco un estudio del alumnado. Hay otra parte que es a base de, lo hemos extraído de entrevistas que los alumnos han hecho a antiguos profesores, a antiguos alumnos y que esa sería una parte audiovisual. Lo que pasa es que es muy excesa, no la hemos podido montar todo porque son más de nueve horas de entrevistas. Y después hay una síntesis redazada de esas entrevistas y hay otro artículo de personajes así que nos llamaron la atención que encontramos en la documentación. Voy a destacar a Adolfo Suárez, pero bueno, hay muchos más personajes. Aquí estuvo Mariano Quintavilla, estuvo Andrés Pino Torrente Ballester, por ejemplo, o Manuel Seco, la de la Academia de la Lengua. Entonces hemos extraído algunos como ejemplo, hay muchos más, podríamos seguir años y lo hemos dejado más adelante o para las generaciones de Lidera, para que sigan andando los archivos porque ya tengan un punto de partida. Los 50 años se cumplen de este instituto, pero si nos remontamos a la Santa o a la Cua de Valles Pinto pues mira, en 1848, más de siglo y medio. ¿Cuál es la Santa? El primer instituto provincial de habla. ¿Y el de Valles Pinto? El de Valles Pinto, en 1887 estuvo en la Santa, luego estuvo en Valles Pinto hasta el 62, en el 62 empezó a funcionar este centro, aunque oficialmente se inaugura en el 64, porque en este año sería el de la inauguración oficial. Pero nosotros lo que conmemoramos fue la apertura del curso, el curso 2012-2013.